Etapa de alegatos en el caso Píparo, el abogado defensor del principal acusado, en realidad el que le disparó a Carolina, pidió su absolución. Ahora vamos a compartir más información nacional. Cuenta Fantasma. El ex vicegobernador de Entre Ríos, Héctor Alanís, quedó procesado por presunto desvío de fondos públicos entre 1995 y 1999 durante la segunda gestión de Jorge Busti. Pago a autoridades de mesa. El gobierno nacional fijó una suma de 600 pesos para aquellos que se capaciten con miras a las próximas elecciones legislativas. Los que no se instruyan recibirán 500 pesos. Advertencia de camioneros. En Córdoba, Pablo Moyano aseguró que cuando venza la conciliación obligatoria, volverán los bloqueos a los supermercados, si no se resuelve la situación de 300 trabajadores. Advertencia de camioneros. Advertencia de camioneros. Advertencia de camioneros.